Bienvenidos a Leyendo Japón, yo soy Pablo y hoy vamos a ver una colección muy especial de cuentos de nuestro segundero favorito. En un video anterior ya habíamos mencionado que para Haruki Murakami el escribir cuentos es un ejercicio de catarsis, donde se pone a explorar y juega con el universo mismo. En esta recopilación que lleva por nombre El Elefante Desaparece, vamos a conocer 17 cuentos que no tienen un eje temático preciso, pero créanme, cada uno vale oro. Los cuentos son El pájaro que da cuerda al mundo y Las mujeres del martes. De este cuento no hay mucho que decir, ya que una década después se convertiría en el inicio de la novela El pájaro que da cuerda al mundo, y ya habíamos hablado anteriormente en un video sobre ella, así que les recomendamos que vayan a verlo. Nuevo ataque a la panadería. Cuando leas este cuento vas a recordar una escena muy emblemática de la película Pulp Fiction. Un joven matrimonio tiene hambre y no tiene dinero, pero empiezan a recordar que alguna vez en su juventud asaltaron una panadería, y se ponen a pensar si es momento de volver a hacerlo, pero tienen que planear muy bien este atraco. El comunicado del canguro. Un hombre trabaja en el departamento de calidad de una tienda departamental. Él se la pasa todo el día revisando cartas, y un día le llega la carta de una mujer que reclama que por accidente compró el disco equivocado de un compositor clásico. El mensaje lo conmueve tanto que decide tomar cartas en el asunto, y buscará a la remitente de esta, sobre el encuentro con una chica 100% perfecta en una soleada mañana del mes de abril. Tal como lo dice el título, un hombre se encuentra con una chica, y ella es simplemente perfecta. No es la más bonita, no es la más simpática, no es la mejor vestida. Es perfecta. Es un cuento que no te puedes perder. Sueño. Una mujer pierde la capacidad de dormir. Su cuerpo nunca le pide descanso. Y lo más extraño de esto, es que al parecer solamente hay beneficios en esto. El tiempo extra que tiene ahora, lo ocupa para cuidar de su salud, de su trabajo, de su familia. Pero parece ser que al final no todo es tan bueno. La caída del imperio romano, la revolución india de 1881, la invasión de Polonia por Hitler, y el reino de los vientos enfurecidos. No voy a hacer otra Tomajus, lo siento. Con ese título, uno creería que ese es un cuento que nos habla por completo de la historia de la humanidad. Pero realmente es el diario de un hombre. Un hombre que cada vez que escribe una página nueva, le gusta poner de título algo importante que pasó ese día. Pero al final de cuentas, lo único que sabremos es su vida cotidiana. Leda Hosen. Los Leda Hosen son los pantalones típicos alemanes. Una mujer japonesa se encuentra de vacaciones en Alemania, y quiere llevarle como souvenir a su esposo uno de estos pantalones tan famosos de las tierras germanas. Pero ella no contaba que la tienda se rehusaría a vendérselos, ya que es su política que ningún pantalón sale de la tienda si no ajusta perfectamente en el cliente. Ahora ella tendrá que buscar alguien con el mismo cuerpo de su marido para poder comprar esos pantalones. Quemar graneros. Un joven japonés está saliendo casualmente con una chica, y esta le cuenta que alguna vez su exnovio le confió que una vez quemó un granero. Esta chica al poco tiempo desaparece, y nuestro protagonista se pregunta si lo que le contó la chica tiene que ver con su desaparición. El pequeño monstruo verde. Un monstruo aparece en el jardín de una mujer, irrumpe en su casa, y le declara su amor. Este monstruo, además de ser horrible, también puede leer la mente, y nuestra protagonista va a buscar cómo usar eso a su favor. Asunto de familia. Así como lo dice el título, este cuento se trata sobre la discusión entre un hermano mayor y su hermana. Ellos discuten porque no le cae nada bien el nuevo novio de su hermana. Una ventana. Un recién graduado consigue trabajo en el club de las plumas. Su trabajo es contestar todas las cartas que llegan al club. Un día a sus manos llega una carta espectacular, y tendrá que buscar quién la escribió. La gente de la televisión. Como su título lo dice, este cuento nos va a hablar de la gente de la televisión. Gente que es entre 20 y 30% más pequeña que la gente normal, que cabe dentro del aparato, y saben todo sobre esto. Un barco lento a China. Un hombre japonés nos va a contar todos sus contactos que ha tenido con China. Cuento surrealista donde un trabajador en un país totalitario quiere conquistar a una mujer. Un día él empieza a soñar con un enano, y este le propone enseñarle un baile que le ayudará a conquistar a esta chica. Pero esto puede llevar graves consecuencias. El último césped de la tarde. Un hombre está tranquilamente podando su jardín. Y su esposa le dará una noticia que hará que deje todo y se ponga a reflexionar sobre lo efímero de la vida. Silencio. Un boxeador amateur está a punto de salir a pelear. Y en lo que se prepara, recordará una pelea que tuvo con un amigo en la infancia. El elefante desaparece. El cuento que le da nombre a la recopilación nos narrará la historia de un hombre que al despertar, escucha en la radio que el elefante de su zoológico local ha desaparecido. Al ponerse a pensar un poco sobre lo sucedido, se da cuenta que él es el último que vio al elefante y no sabe qué hacer realmente. Como pueden ver, estos cuentos no tienen nada en común. Y el cuento Quemar graneros sería utilizado como base para el guión de la película coreana Burning, que fue estrenada el año pasado. Mi favorito es sin duda el encuentro con una chica 100% perfecta en una soleada mañana del mes de abril. En el año 2011, este cuento fue incluido en la lista de los 100 mejores cuentos de la historia de la biblioteca Monsiváis, poniendo a Murakami junto a grandes escritores como Pom, Asimov, Borges y Cortazar. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la editorial Tuzquest. Y si vives en la Ciudad de México, lo puedes tomar prestado de la biblioteca de nuestros amigos de la Fundación Japón en México y de la Biblioteca Vasconceles. Eso ha sido todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Ya leíste estos cuentos? ¿Te gustaron? ¿No te gustaron? ¿Tú dinos? También esperamos tus recomendaciones de libros, ya sea de autores de Japón o de otros países de Asia. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para no perderte nada de nuestro contenido y dale click en la campanita. Nos vemos en el siguiente Leyendo Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla y abajo en la caja de descripción. Y recuerda, leer es vivir mil vidas en una sola. ¡Mátane! Es que sí, en serio, ya lo tengo como listo. Audio, grabando. Cámara. Grabando. Sí, sí está grabando. Gata atada y mañatada. Gata silenciada. A ver, a mí. Un, dos, tres, probando. Leyendo Japón. Esto es Leyendo Japón. Sean bienvenidos a Leyendo Japón. ¿No hay más? Un, dos, tres, probando. El capítulo de Leyendo Japón se va a tratar de cuentos de Murakami. ¡Yay! Es como presentación de, este... De programa infantil. De hecho, estaría chido. Y Murakami, no sé, así como... Me suena a Cuamar y sus amigos. Con el show de Murakami y sus tomodachis. Tomodachis. ¿Qué pasó, tomodachis? Los Muratomos. ¡Los Muratomos! Así se va a llamar su... ¿Cómo se llama? Su club de pan. ¿Es la escena principal cuando entra la pareja al... ¿Qué era? Uno de esos restaurantes. Están comiendo un restaurante y de repente como que se las aloca y la mujer se saca la pistola. ¡Todos ustedes al suelo! ¡Sí, Bonnie! ¡Diles eso! Más o menos me acuerdo de la primera escena. Que estaba desayunando el negro, ¿no? Ah, este es Samuel Jackson. ¿Cómo se llama su personaje? No me acuerdo. ¿Big Motherfucker? Sobre el encuentro con una chica 100% perfecta en una soleada mañana del mes de abril. ¡A huevo! Yo a todos aguantando la respiración. Maldito Murakami sus títulos. Ese título me da vibes de 500 días con Summer. ¿Sabes qué me recordó más? Cuando la primera vez que vi Your Name. Tenía miedo que el cuento terminara, que Your Name terminara como este maldito cuento. ¿En serio? Sí. ¿Te acuerdas de la escena donde se encuentran pero se siguen caminando y al final? Es que es como invierno. Ah, sí. Yo estaba así de, donde termine aquí voy a matar a alguien. ¡Háblale, háblale! Sí, sí hablaron al final. Sí. ¡Oye! No, pero después ya en la primavera se encuentran en el metro. Pero en ese momento no se habla. Sí, 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 sí. Bueno, pero no acabo ahí. Sí, exacto. Pero así fue como de, donde termine aquí maldita película te voy a odiar toda mi vida. Sí, no hubiera sido mega frustrante. Usted hubiera sido un cockblocking. Ajá. Y, pues este cuento es un cockblocking. Pero bueno, creo que está chido. Creo que ese es el chiste que contrasta, así de que... ¿Y qué contraste? Ajá. O sea, de que de repente un día pasa algo increíblemente chingón y hoy te hiciste un sándwich. O un día cae el imperio romano y al siguiente, pues... Pues se te cae el chocomil en la mochila. Ajá. Se te abrió el topper de... El topper de te abrió en la mochila. Y ahora huele a huevo toda la oficina. Me tenía que gustar uno de los del título largo. ¿No te podía gustar sueño, Pablo? Bueno, también me gusta, pero... Y ahora huele a huele a huele a huele a huele a huele.